Como el ciervo quebraba por las límpidas aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Como el ciervo quebraba por las límpidas aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Fueron mis lágrimas, mi paz de día y noche, mientras todos me dicen adónde está tu Dios. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Sedienta está mi alma de las límpidas aguas, así clama por ti, oh Dios el alma de las límpidas aguas, así clama por ti, oh Dios el alma. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Gracias por ver el video